Sí, es la última reunión y bueno, estamos contentos y ansiosos de que llegue la semana próxima. Las chicas han trabajado mucho durante todo este tiempo, desde el año pasado hasta ahora. Creemos que la feria va a ser muy importante, ha crecido mucho con relación a lo que fue la octava edición. Y bueno, estamos tratando de cumplir junto al Intendente y su equipo con un compromiso que tomamos de que la feria se transforme en algo permanente para Bragado, que todos los años tenga su espacio y que además vaya creciendo en calidad de contenido. Así que la inauguración es el miércoles 4 a las 2 de la tarde, Graciela. Sí, ahí tenemos el acto de apertura en la calle y después vamos a invitar a todos a pasar al predio que este año nos ha quedado chico. El lugar es el Club Moreno y se instaló una carpa en la calle Valcarce que va a tener comunicación directa con el club para poder desarrollar aquellas actividades que van a convocar a mucho público. Por ejemplo, las más destacadas, porque sabemos que son muchas realmente. Sí, son muchísimas, es imposible enumerarlas a todas. Por ejemplo, va a estar el señor Jorge Vidondo, el fundador de Yoga Vital, que va a hablar sobre su experiencia, tiene varios libros editados y además edita revistas de difusión mensual sobre el tema de yoga, reiki, relajación, meditación. Es una persona muy importante y muy conocida. También va a estar Mapuches de hoy, gestionado por la Dirección de Cultura a través del Instituto Cultural y ofrecen un espectáculo donde van a mostrar toda la cosmogonía de la cultura mapuche, la simbología de su ropa, de su música, sus instrumentos, sus costumbres. Un espectáculo muy interesante. También va a estar el señor Santiago Varela, que fue guionista de Tato Bores, que escribe en humor, que tiene programas radiales a nivel nacional. Suponemos, imaginamos y por lo que conocemos de su obra, va a hablar sobre 200 años de humor argentino. Y además va a haber un encuentro de escritores el sábado, si mal no recuerdo. Sí, el sábado a las 10 de la mañana va a haber un encuentro con Biblioteca Nacional de Escritores Argentinos. Así que, bueno, hay escritores bragadenses, perdón. Hay escritores que ya están convocados y están invitados, pero también puede ir toda aquella persona que escribe y que quiere intercambiar sus textos con escritores y, bueno, y evaluar sus contenidos con la gente de Biblioteca Nacional. En realidad, invitamos a todos el sábado a las 10 de la mañana.